Hoy te canto amado plenidoso Jesús Los que con lágrimas sembraron Con regocijos se harán Donde sus lágrimas regaron Hermosas plantas crecerán Andando irán, llorando irán Pero felices volverán Andando irán, llorando irán Pero felices volverán Trayendo el hombro azul No había En la garganta una canción No se perdieron las semillas Más dieron fruta decisión Andando irán, llorando irán Pero felices volverán Andando irán, llorando irán Pero felices volverán Gracias a Dios Gracias a Dios Y hoy te abrió Jesús Los que con lágrimas sembraron Con regocijos se harán Donde sus lágrimas regaron Hermosas plantas crecerán Andando irán, llorando irán Andando irán, llorando irán Pero felices volverán Andando irán, llorando irán Pero felices volverán Pero felices volverán Pero felices volverán Trayendo al hombro azul Y sus gavías En la garganta una canción Y sus gavías 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 Volverá, andando irá, llorando irá, pero feliz es volverá. Señor, Espíritu Santo, gracias Jesús, gracias Señor. Gracias.